Buenos días amigos y amigas de PowerArt, yo soy Guille García Alfonsín, esto es un Fórmula Wallapop nuevo. Nos hemos estado esperando a hacer uno que considerásemos interesante y hoy vamos a tratar un tema que la verdad me lo habéis pedido varias veces, me habéis pedido varias veces que hable de furgonetas y ocasionalmente de monovolúmenes para la gente que tenéis, sobre todo más de dos hijos o necesitáis más espacio atrás, así que hemos hecho exactamente eso. De hecho nos pedisteis varias veces que hiciésemos un comparativo de las furgonetas habilitadas como turismo que tenían los fabricantes, especialmente pensando en las de Stellantis, en las del grupo Volkswagen, en las de Ford, y ahora resulta que el grupo Stellantis, Citroën, Opel, Peugeot han quitado todas sus versiones a combustión, Fiat también, y se va a quedar solo con versiones eléctricas de las furgonetas, así que la opción de comprarse nuevo un vehículo de esos. En lugar de comprarse un SUV de segmento B de 25.000 euros como los de la megacomparativa, pues ha dejado de ser posible, pero eso no quita para que en el mercado de usados hoy, con nuestro patrocinador Wallapop, no encontremos unidades que nos puedan interesar. Y vamos a empezar, vamos a ir progresivamente, vamos a empezar con furgonetas, luego vamos a ver monovolúmenes, porque dentro del precio de ciertas furgonetas se empiezan a colar precios de monovolúmenes, que yo recomendaría antes. Entonces, cosas importantes aquí de ver, aunque las furgonetas, y lo vais a ver por ejemplo en esta Citroën Nemo, veis que tenemos una furgoneta mixta, con puertas correderas, un interior que el salpicadero es el de un Citroën C3, muy similar, tenemos aquí anchura, tenemos un buen espacio de carga, tenemos versatilidad, tenemos un coche que vale 9.999 euros con un diésel de 75 caballos, 110.000 kilómetros, año 2014, no lleva ni llantas de aleación por no llevar. Son coches básicos, pero tienen una problemática adicional respecto a un turismo, que normalmente es el turismo del que derivan. Las versiones que no se han diseñado para transportar pasajeros suelen llevar menos material aislante a nivel sonoro, e incluso las que son versiones ya pensadas para transporte de personas en lugar de mercancías, también son más ruidosas que las versiones de calle equivalentes en monovolúmen o en formato de utilitario. Así que, si bien es cierto que comparten plataformas, comparten motores y son claramente más baratas, igual por igual, o al menos lo eran cuando eran nuevas, la realidad es que después la experiencia de conducción no es la misma. No es tan refinada, no son tan silenciosos, son un poco más toscos y también se preparan los chasis de estos vehículos para cargar con más peso, así que los bussings de suspensión, los bujes, se hacen más rígidos, se hace que duren más, porque al final es lo que se prioriza, la durabilidad. Eso los hace más fiables, los hace que, en teoría, tengan menos costes de mantenimiento, pero también hacen que la experiencia de conducción no sea tan refinada. 10.000 euros por esta Nemo de 2014, un vehículo que, con ocho añitos que tiene, motor diésel, pues os puede liberar de la situación de tener que llevar tres personas atrás. Tiene una anchura digna, ya os digo, y además tiene la ventaja de que estos motores diésel son prácticamente irrompibles. Andan y andan y andan y no dan problemas. No es el coche que yo compraría para conducir y disfrutar, pero es una solución. Nos podemos ir, por ejemplo, a la Fiat Qo, que es prima del Nemo, y vemos un vehículo que a mí me parecía en su día muy simpático, especialmente en este color verde marciano, vehículo que se pensó en su día ya 9.000 euros también, pues para ser un vehículo utilizado fuera del ámbito laboral o por lo menos con una condición mixta. Ya veis que si abatid los asientos tenéis la tira de espacio, esto para llevar la mountain bike o para irte a un bike park si haces bici, con o sin niños, para irte a hacer cualquier tipo de acampada, pues viene muy bien. Motor diésel de 80 caballos, 100.000 kilómetros, es el 1.3, multi-jet diésel que Fiat ha tenido bastantes años en otros modelos. Un motor duro y un motor que además tiene par, no es un tiro este coche, sí que es cierto que este coche está en Tenerife y eso complica un poco la existencia, si os lo queréis traer, pero si vivís en las Canarias, pues es una buena opción. Reitero, no es igual de cómodo, ni confortable, ni silencioso que un vehículo actual, un vehículo equivalente, un punto, por ejemplo, pero ofrece mucho más espacio dentro. Otra Cubo, 5.490 para esta, multi-jet 1.3, diésel con bola de remolque, mismo color, se vendieron bastantes de estas verdes, parece que el asiento está un poco descuadrado, este en este caso está en Utebo, mucho más barata, 208.000 kilómetros para que veáis que estos motores duran. Tengo a la prima de mi mujer, que se acaba de sacar el carnet, que quiere comprarse una furgo así, porque le molan las furgos en su casa, se molan las furgos y para llevar el perro y tal, pues es el perfil de vehículo que ofrece esa condición entre barato y bien apañado por espacio. Nos podemos ir a Volkswagen y encontramos un coche mucho más caro en este caso, porque hemos buscado una unidad bastante más completa. Lo que hemos estado buscando son furgonetas, como os digo, que tuviesen ese perfil de uso de pasajeros, que si ya os limitáis a las que son mixtas y demás, pues hay bastantes más unidades. La Caddy tiene la gracia de que es un Volkswagen Touran, el monovolumen que tenía Volkswagen, pero más barato. Acabado con menos gloria al interior, pero muy pariente cercano. En este caso es el diésel de solo 102 caballos, 2 litros, motor también indestructible, consumo bajísimo, y ya veis que tiene tres asientos traseros con idéntica anchura, así que para llevar tres personas atrás. Además, estas furgonetas se aventajan respecto a los coches convencionales en que los laterales son muy planos. Cuando tienes laterales muy planos, puedes sacar a los pasajeros hacia los lados sin que intercedan con la carrocería, porque la estética importa poco, entre comillas. Eso siempre es una ventaja. Cierto es que luego estos vehículos Neuroncap no brillan tanto como sus equivalentes monovolumen y demás. 21.800 euros ya es dinero, 2020, así que es cierto que solo tiene dos añitos, pero comparado con los Vesubs que os estuvimos enseñando en el Mega Comparativo y compañía, pues ofrece más espacio. Os podéis ir a Renault, que tiene las Kangoo's con el motor diésel de 95 caballos también indestructible. En este caso, una Kangoo Kombi, 20.100 euros, prácticamente nueva. Por dentro, además, si os fijáis, tiene mucho parentesco con el Clio actual, solo que en este caso no tiene el supersistema de infoentretenimiento. Estas furgos se han puesto mucho más caras. Antes podíais comprarlas bastante más baratas, pero esta, solo 15.000 kilómetros, es del año pasado. Prácticamente es un vehículo nuevo y, visto lo visto, tal cual están las cosas, pues si tienes familia y necesitas espacio y anchura atrás, difícil vas a tener por menos dinero en un vehículo nuevo encontrar tanto sitio. Otra Kangoo aquí, 24.000 euros ya prácticamente, 23.890. En este caso, en Tortosa, más de lo mismo. Ya veis, además, hasta por fuera parece incluso simpática. En este caso tiene la tablet instalada, el opcional, salpicadero bien acabado. Estas furgonetas han subido mucho el nivel. Veis que tiene, lo que os digo, reitero, tres asientos traseros de idéntica anchura. Ese es el plus, la razón de ser, de comprarse un bicho de estos. Tienes tres hijos, necesitas la anchura de las tres plazas. Pues esta es la solución. Una más, Kangoo 23.900. Esta ya menos acabado furgonetil, no es blanca, ya no tiene pinta de ser furgoneta pura y dura. Infoentretenimiento atrás, hasta bandejitas en los asientos delanteros. Pues un pseudo monovolumen, podríamos decir. Pero esto me va a llevar a hablaros de, a cambiar de tercio y girar. Y decir, 24.000 euros, ¿vale? Por una de 2021, de 95 caballos diésel. ¿De verdad queréis un coche del 2021 que sea una furgoneta para utilizar con tres personas atrás? ¿O preferís un monovolumen? Nosotros probamos la Renault Spas. Me gusta llamarla. Es una furgoneta. Si enredáis por el canal, vais a ver el vídeo y os ha hablado a maravillas de este coche o de este monovolumen. Un vehículo que además es cómodo, está muy bien hecho por dentro, es muy silencioso. Muchísimo más que la furgoneta. Mucho más agradecido de conducir. Más largo, más grande. Mejor acabado, mejor presentado. Tiene presencia, de hecho. Y os podéis comprar una del 2018, es decir, con cuatro años, 160 caballos diésel, 110.000 kilómetros, por el mismo dinero que la furgoneta, casi nueva. Este es un ejemplo. Hay otra. 23.900 aquí. Una en este caso en Oviedo. 116.000 kilómetros. Motor diésel, cambio automático. Vamos a ver las fotos. Si os fijáis, pues tiene el sistema de enfrentamiento vertical. Pantallitas atrás, el cuero. Además son acabado inicial de París. O sea, están muy, muy bien hechas. Es como la que probamos. Os recomiendo ver ese vídeo si no lo visteis en su día. Tres auténticas plazas atrás. Tres sitios de e-sofis detrás. Climatizador de zona adicional para la parte trasera. Cortinillas integradas en las puertas. En este caso tienes hasta dos asientos extra de emergencia en la parte trasera del coche. No hay color. Mi recomendación. Presupuesto de 25.000 euros. Si me decís, estoy entre la cangu y esto. Yo me compro la SPAS. Aunque sea vieja y tenga 100.000 kilómetros. Si no hago muchísimos kilómetros al año, me va a rentar más y me va a salir mejor coche. ¿Cuándo justificaría yo la furgoneta? Si vais a andar montando bicicletas llenas de barro. Si vais a llevar, yo que sé, cualquier utilización más tosca y bruta y no queréis fastidiar el cuero, pues puedo entender que tenga prioridad el otro vehículo. Pero esto como coche es mejor inversión. Otro ejemplo. En este caso 2016, 74.000 kilómetros. Mismo motor diesel, mismo cambio automático. En este caso el acabado es un Energy, no es un Initial de París, pero aún así, fijaos, está súper bien hechita. Un gran coche a un muy buen precio. Y siguen saliendo 25.900 para esta de particular, 160 caballos 2018. En este caso 72 kilómetros seguro que no tiene, serán 72.000. Está en Barcelona. Una recomendación, cuando hagáis anuncios no dejéis la guanterita de las monedas abiertas ni el volante girado. Esto queda muy feo. Siempre ayuda a tener las cosas un poco más ordenadas para que la presencia en la foto sea un poquito mejor. Lo dicho, os recomiendo ver el vídeo y os recomiendo que le echéis un vistazo antes de gastar el dinero en una Kangoo de 24.000 euros, aunque sea mucho más nueva y tenga menos kilómetros. Mejor spas. Volviendo sobre el tema furgonetil, nos vamos a la Opel Combo, prima hermana del modelo de Peugeot y del modelo de Citroën, que vamos a ver también. El modelo de Citroën ya lo hemos visto, el de Peugeot todavía no. Pues más de lo mismo. Anchura, acabado moderno, un coche nuevo, tres auténticas plazas detrás con tres sillas Isofix. En paralelo, de coches nuevos, pocas cosas vais a encontrar así. 32.000 kilómetros, motor 102 caballos diésel, gasta poco, es fiable, paneles de puertas muy tristes, de plástico rígido, sí, es lo que hay, pero al menos tiene sistema de infoentretenimiento modernito. Es una pena que estos coches ya no se ven tan nuevos, sinceramente. Y no porque yo sea un defensor férreo de las furgonetas como solución de movilidad personal, sino porque era una alternativa que le venía muy bien a los clientes, que no podían alcanzar a comprarse una SMAX, una SPAS, incluso un Scenic. El Scenic ya no tiene tres plazas paralelas atrás, es menos grande, es más angosto que una Opel Combo. Otra Combo por aquí, 20.500 euros, 110 caballos, gasolina, 57.000 kilómetros. En este caso está en Cerdeñola del Vallés, en Cataluña. Nada más que mostrar, es idéntica a la anterior. En este caso, la diferencia está en que es el gasolina 110 caballos, el motor Puretec, con cambio automático, sí, no me ha parecido mal a mí la palanca. Un coche muy urbanita. Si os vais a Ford, me gusta Ford, quiero un Ford, prefiero un Ford, pues tenéis la Torneo Connect. Si os fijáis, además, esta versión sí que era pasajero sí o sí. Ford tuvo una situación curiosa, y es que la Torneo vendía mucho más de lo que vendía la VMAX, el monovolumen pequeñito que tenía sobre la base del Fiesta, y al final acabó matando al VMAX y dejó de fabricarlo para centrarse en este vehículo. Por eso, acabó montándole opcionales impensables, en este caso, techo de cristal, pues el techo panorámico no se suele colocar en este tipo de vehículos, un vehículo ya orientado totalmente al uso personal, tres plazas anchas atrás, al picadero de fiesta moderno, eso sí, 25.900 euros. Este coche está en Alcalá de Nares, está cerquita de mi casa, 37.470 kilómetros, vehículo con tres años. Y esto me lleva, os voy a enseñar más turneros de estas, pero me va a llevar a... Vamos a enseñar la otra turnero que tengo por aquí, antes de que veáis eso que ya habéis visto. Es aquí otra en 17.000 euros, más barata, en este caso, 100 caballos, acabado Sport. Una furgoneta con acabado Sport 2019. El otro día... Ayer veía el coche de Luis Miballeros, el hermano de Martín, que tiene una furgo también, así preparadita y apañadota, y para ir con los niños. La verdad es que es siempre una buena opción. Interior de fiesta, barata, tres plazas atrás, tres isofisca detrás en paralelo. Buena solución, pero vuelvo sobre mi caballo de batalla. Si no vas a utilizar las tres plazas traseras en paralelo, te puedes ir a una C-Max. Si te vas a una C-Max, vas a tener un Focus con forma monovolumen que va muy, muy bien. De hecho, era del monovolúmenes del segmento C, probablemente el que mejor se comportase. Hay la C-Max y la Gran C-Max. La Gran C-Max, además, tenía más espacio atrás, puertas correderas. Coche con 150 caballos diésel, en este caso, gastaba muy poquito. 94.000 kilómetros de 2017, 18.900 euros, que es claramente más barato que la furgo que os acabo de enseñarnos. Podemos ir a esta otra C-Max, 120 caballos diésel, 18.900 euros. Es el motor más fino, es un poquito ruidoso. Además, esta es una Gran C-Max, si os fijáis, puerta corredera trasera. Un coche que yo he recomendado bastantes veces. Sandra, si ves esto, sabe Sandra que compro uno por estos. En este caso, son cinco plazas más dos auxiliares. El problema de estos coches es que la C-Max no tiene una plaza en medio completa. No se pueden poner tres Isofix paralelas que en el A, turneo si se puede. ¿A dónde te tienes que ir dentro de Ford? Pues a mi querida C-Max, que también os la he recomendado un trillón de veces y que además va a venir, por lo que habéis pedido 20 veces, la versión Ibrida por el canal, el coche nuevo que lo vamos a probar. Por 22.000 euros te compras una S-Max, que ya ha salido la versión normal en el canal. Podéis ver el vídeo. Un coche muy bien acabado por dentro. Tres plazas en paralelo atrás que caben. Tres sillas Isofix, dos auxiliares atrás por si las necesitas eventualmente. Buen maletero, comportamiento dinámico, el mejor de la categoría. No hay ningún monovolumen que se mueva así. En este caso tienes un diésel de 180 caballos del 2016, 100.000 kilómetros. Coche de 22.000 euros, que de nuevo, os lo vuelvo a decir, soluciona mejor, a mi juicio, la problemática de movilidad que una furgoneta. Podéis ver una más cara, más nueva, y es la versión que yo compraría, un ST-Line. En este caso un diésel de 150 caballos, 36.000 eurazos. Esto ya empieza a subirse y acercarse al precio del vehículo en estado nuevo. Coche de Barcelona y otras dos unidades que he encontrado en Deysa, que también son ex directivo de Ford. Me parece como ex directivo de Ford. Si el propietario sale por ahí, alguno de Ford que haya estado ahí, chicas, que lo hagas saber. Fijaos qué chulada. A mí es que hasta me gusta. Fijaos que es casi una furgoneta. Con el acabado ST-Line, con el color rojo, las llantas, las dos salidas de escape. Y dinámicamente, como os digo, van muy, muy bien. También el diésel de 150 caballos, en este caso 15.144 kilómetros. Sí que es cierto que 37.500 no es la esfera de precio en la que nos estábamos moviendo. Estamos hablando de 10.000 euros más que las furgonetas. Esta todavía es más cara, pero 12.000 kilómetros para un coche de 38.700 euros. Pero fijaos. Lo bueno, si estáis buscando una S-MAX, es que las encontráis desde 25. A nada que os vayáis a 2017-18 en lugar de estar buscando las del 2022. Así que tenéis más ancho de banda a la hora de buscar unidades. Y si no, pues os vais a la S-MAX, pero sacrificáis el espacio atrás. Si me dais a elegir entre SPAS versus S-MAX, S-MAX siempre para mí por comportamiento dinámico. La S-MAX es, diría que más cómoda y más silenciosa. Me quito los S-MAX de en medio. Volvemos a las furgonetas. Peugeot Rifter. En este caso, acabado GT-Line. Esta molaba. No sé por qué. No sé si es por el acabado medio campero. Las llantas, el aspecto que tiene. 21.900 euros para esta, que ya está reservada. Busqué estos coches hace unos días y ahora resulta que ya están reservados. Hay cockpit, volante pequeñito, interior que recuerda el de un 208, pero con consola sobre elevada. Sistema de entretenimiento. Tres sillas ISOFIX en paralelo atrás. Esto es lo que vale de estos coches. Este coche, en este acabado, era un coche recomendable para familias. Dicho esto, 21.900 euros por un coche de 37.800 kilómetros con tres añitos, llantas de 17, 100 caballos diesel. Gastaba poco. Poco mantenimiento, motor duro. Ya os digo, un poquito ruidosa, un poquito tosca. No es igual de cómoda que un 308. Pero es que en un 308 no te caben tres plazas atrás. En un 2008 no te caben tres plazas atrás. En un 3008 vas justito. Yo tendrías que irte a un Peugeot 5008 para encontrar un espacio similar sin salirte de Peugeot. Vamos a ver alguna Rifter más. Además, esta tiene el toque ese campero. Esta ya la ha puesto pegatinas y cosas extrañas. 19,990. Bueno, a ver, las llantas no son de mi agrado y las pegatinas tampoco, pero eso se arregla fácil. En este caso, 43.000 kilómetros del 2019. Veis que cuesta menos de 20.000 euros. Otra Rifter del 2019. Tenemos aquí. Esta tiene buena pinta también. Más de lo mismo, en este caso, está Oya Andrea, Gran Canaria. Esta nos queda un poco lejos. Ah, vendido. La abrí ahora. Está vendido. Antes de que existiera la Rifter de ese aspecto, teníamos la Partner TEP. Nunca supe cómo se leía esto de TEP. 1,6 HD y 92 caballos. El mismo concepto, pero sin molar tanto. La Partner no mola como la Rifter. La Rifter estéticamente es un vehículo agradecido. ¿Veis que tenéis espacio dentro? Pues la misma idea. Anchura para tres plazas. Espacio de carga. 11.500 euros. Bajamos un escalón de precio. Nos vamos a un vehículo más viejo. 115.000 kilómetros. En este caso, en Bilbao. Vamos a buscar, por puro interés, ya que estamos en Peugeot. Una Peugeot 5008, que es otro vehículo donde caben tres plazas atrás y probablemente si nos salimos del monovolumen. Nos vamos a mirar el SUV, porque estamos aquí viendo licencias de máscara o más barato. Vamos a ver si por 25.000 euros te puedes comprar un 5008. Pues tenéis unos cuantos. Por ejemplo, tenéis este 5008. Al final, es un monovolumen con aspecto de SUV. Tendrá fotos interiores. Con el interior tomado directamente del 3008. Anchura atrás para... Voy a abrir otro para ver si hay fotos de la parte trasera. Anchura atrás para llevar tres sillas Isofix. Así que tenéis ese tema solventado. Asientos delanteros muy cómodos. Veis ahí que tenéis esa anchura. Si me dais a elegir entre 5008, S-Max y S-PASS, por dinámica S-Max, por confort entre 5008 y S-PASS, diría que S-PASS. Más silencioso, pero están ahí casi empatados. Luego también nos tiene que entrar por el ojo. Igual os gusta más el 5008. Una opción a tener en cuenta, porque además veis que tenéis las dos plazas auxiliares. El 5008 es un monovolumen vestido de SUV. La verdad es que todavía se encuentran unidades y veis que tenéis unas cuantas por menos de 25.000 euros. Luego tenéis la del autogiro repetida 27 veces, pero es lo que suele pasar con estas cosas. Nos salimos del tema furgoneta y seguimos con el tema monovolumen con una opción extraña, que se suele pasar por alto. La 500L de Fiat, un vehículo que iban a hacer, os cuento una pequeña historia, siendo una multipla con el morro de la multipla de los años 60. Es decir, el parabrisas ha alineado con el frontal. Se descartó ese formato por temas de empaquetamiento del vehículo cuando se estaba diseñando y se acabó con este formato sobre un vehículo que está montado sobre base de furgoneta. No es muy ancho atrás, he de decir que no cabe en tres sillas ISOFIX atrás, pero es un monovolumen barato, versátil, bien apañadete. Misma base del 500X, misma plataforma de una Fiorino. Cambian un poco algunos elementos. En este caso la suspensión trasera es por barra torsional, mientras que en el 500X es independiente. 120 caballos diésel. Este motor no gasta nada y anda muy bien. Es uno de los mejores motores diésel que ha hecho Fiat nunca, aunque es un poquito ruidoso y tosco. Sistema de infoentretenimiento doble DIN. Se puede sustituir por uno con Apple CarPlay y Android Auto. Y tenéis unas cuantas unidades. Además, las versiones así, trekking, con ese aspecto campero y tal, pues tienen su gracia. 15.900 euros son baratas, porque nacieron baratas. Y si siguen siendo baratas, os puedes comprar una de 2017, 50.000 kilómetros, 120 caballos. No, además, la vía amarilla. Esto molaba mucho. Yo es un coche que lo he tenido varias veces en casa, probándolo y utilizándolo de coche de empresa y demás. Y la única pegada que le encontré es que no me convencía la forma del respaldo del asiento. Por eso es un respaldo del asiento muy plano, sin soporte lumbar. Y al final acababas con dolor de espaldas y hacías tiradas de muchos kilómetros. Y diréis, entonces, ¿por qué me lo recomiendas? Mi espalda no es la espalda de todo el mundo. Igual lo probáis si os convence. Lo que sí que es cierto es que está muy barata respecto a otras opciones equivalentes. Y ofrece bastante espacio interior, 12.900 euros para este coche. 95 caballos gasolina. Yo a este motorización no la compraría. Este coche es para comprar con el 1.6 Multijet Diesel. Exactamente este, 120 caballos. Y veis que está en 15.000 euros. Cosa así. Es seguro. Es un coche que ofrece seguridad si tienes un golpe. Es fácil de conducir. Esto antes que una furgoneta. Esto antes que un monovolumen. El hecho es que equilibréis cuáles son vuestras necesidades. Pero a mí me parece más apañadete este coche. Además estaba mejor aislado sonoramente de lo que están las furgos que habéis estado viendo. De hecho los interiores están mejor hechos en este coche que una Fiat Cubo o en cualquiera de los que os hemos estado enseñando. Tal vez quitando la excepción del Rifter que Peugeot ahí sí que he hecho un poquito más el resto. Pero en el resto de vehículos que os he mostrado pues hombre siempre mejor coche o monovolumen que furgoneta. Y eso también os lo voy a llevar al tema de los asientos. Los asientos de las furgos no se hacen igual. No son de espumas de doble o triple densidad. No tienen la misma conformación que los asientos que se utilizan en las berrinas de las que derivan. Y eso hace que cuando os compráis la versión furgo. Si bien ahorráis un dinero. No solo es el tema del ruido. No solo es el tema de que sean más secos de suspensión. Sino también ese confort que tenéis en la espalda en el cuerpo cuando hacéis largas kilometradas. Que no es igual en la furgo que en el coche. Moraleja de todo esto. Si os da por una SPAS o una S-MAX. Y tenéis necesidad de tres sillitas y sofis detrás. Esas son las soluciones preferentes junto con el 5008. Pero no quería dejar de enseñaros estas furgos que no os vamos a poder traer al canal en comparativo. Porque ahora se han convertido todas o casi todas en modelos eléctricos. Y eso anula la posibilidad de que ya estén en un precio cercano al que el españolito medio. O la españolita media está dispuesto a pagar. En fin. Esto es lo que os quería enseñar hoy en este Fórmula Wallapop un poco extraño. No os preocupéis. No sean todos de furgos y de monovolúmenes. El próximo día voy a hacer uno que va a ser cabrios. Y vamos a hacer también otro que va a ser coches que me compraría mañana mismo. Así sin ton ni son divididos por orden de precio. Así vemos también coches graciosillos y simpáticos. Aunque algunos sean repetitivos porque ya hayan salido en Fórmulas Wallapop previos. Pero claro, los precios van cambiando. El mercado de segunda mano va cambiando. No tengo nada más que contaros. Espero que os haya resultado entretenido este vídeo de jueves por la mañana. Una rareza dentro de PowerArt. Y nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!